El Fondo Monetario Internacional Considera imperativo la ejecución de un plan de austeridad en Chipre A fin de evitar una recesión más profunda Al finalizar la semana y luego de unas grandes caídas La Bolsa de Valores de Lima y sus índices cerraron terrenos positivos El índice general de la Bolsa Local cerró con una ganancia de 0.77%, cerrando con 16.543,37 puntos El índice selectivo ascendió en 0.81%, cerrando con 25.046,61 puntos Mientras que el índice nacional de capitalización, el Inca, subió en 1.45%, cerrando en 94,54 puntos Y finalmente el índice de un gobierno corporativo aumentó en 0.5%, cerrando en 150,03 puntos A continuación las acciones que presentaron mayores alzas y las por las que sufrieron un mayor recente El Fondo Monetario Internacional El fondo negociado en la jornada de hoy fue de un total de 13.36 millones de dólares en renta variable Mientras que la acción más negociada fue la de Ferrey Corp, con un total de 3.42 millones de dólares El precio de los metales preciosos es un comportamiento negativo, mientras que el cobre se mantiene al alza Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones Por otro lado, el precio del crudo presentó avances Así que el petróleo West Texas Intermediate subió apoyado en los datos de tendencia futura de la economía de Estados Unidos Que elabora la entidad privada de análisis de Conference Board y que marca su mayor nivel en 5 años Gracias a las mejoras en el mercado laboral e inmobiliario Por lo que registró un alza de 0.78%, cerrando con 95,90 dólares el barril Y el petróleo Brent de Londres avanzó en 0.12%, cerrando en 103,80 dólares el barril A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del dólar Los principales índices de la bolsa de valores de Nueva York cerraron terreno positivo A continuación el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street En cuanto a las bolsas latinoamericanas, mostrar resultados mixtos al cierre siguiendo una tendencia al alza Con respecto a la bolsa de Brasil, el INSEE Bovespa cerró con una ganancia de 0.54% Por otro lado, el IPC de México avanzó en 0.11% Mientras que el INSEE IPSA de la bolsa de Santiago de Chile cerró con una leve baja de 0.05% Y por último, la bolsa de Colombia ascendió en 0.13% El Fondo Monetario Internacional afirmó que los riesgos para Chipre son usualmente altos Dado la debilidad de su sector bancario y de su economía Y que es imperativo que el país adopte de manera total un plan de austeridad económica La economía de 17.500 millones de dólares de la isla europea afronta riesgos Por el incierto impacto de la crisis en su sector bancario Y la posibilidad de que su contracción económica pueda ser más profunda de lo proyectado El Fondo Monetario Internacional dijo que el impacto de la crisis de deuda de Chipre Sobre su economía duraría más que en otros miembros de la zona euro Que han tenido problemas de deuda, con la excepción de Grecia En el informe señaló que los riesgos financieros en Chipre eran particularmente agudos Debido a que el pronóstico del sector bancario y el riesgo De que los controles de capital sean flexibilizados prematuramente Además, eso abre la posibilidad de que el gobierno titubee En la implementación de su programa de política Bueno, eso es todo por hoy Agradecemos a Coril, sociedad agente de Bolsa Por la información brindada en esta edición de Bolsa TV No olviden que si desean tener mayor información Encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima www.pvl.com.pe Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter Nos esperamos el día lunes, que tengan un excelente fin de semana ¡Gracias! 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 Gracias.